Ahora ya Podemos ver que rico está Nuestro mosaico Hecho con amaranto Conemos dulces cristalizados Miel, miel natural Y pues está aquí Hermoso y delicioso Así que quien quiera Vamos a probar estos deliciosos dulces Ok Bueno pues agradecemos Miguel Tu receta, tu tiempo Y esta entrevista y sobre todo compartir Esta experiencia y este conocimiento Con todos nuestros ciberescuchas Mi nombre es Teresa Salazar Soy reportera de la revista Mi Delegación Y muchas gracias, hasta la próxima